¡BOOM VIDEO! ¡BOOM VIDEO! ¡Ajú, bella! ¡Coca-cola con mostaza! ¡BOOM VIDEO! 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 Can't ask for more so that unfulfilled We take apart everything we build Had it right here, now it's gone All in all ¡BOOM VIDEO! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La vendió! ¡Pos favor! ¡La mecánica de medición! ¡Necesito! ¡Das escondicion! ¡Es un video! ¡Ah, París! ¡Il será toujours París! ¡T'es finis! ¡Tu m'emmènes, Champs-Elysées! ¡Jolid trabajo, Dimitri! ¡Aveja! ¡Hola, vos vies! ¡Compra el vídeo! ¡Compra el vídeo! ¡Chao! ¡Pum vídeo! ¡Pum vídeo! ¡Pum! ¡Pum vídeo! ¡Ah! ¡Pum vídeo! ¡Pum vídeo! ¡Pum vídeo! ¡Pum vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!